Ya la institución educativa de Milo Maestro de Chorridos continúa unándose a nuestros festejos con nuestro CETEGNIC hay tres años de vida institucional y haciendo su paso, también invitados, muy congratulados con su participación y hacer presente a la bandera de Perú y que en este momento ha disfrutado los señores de nuestro viaje de aniversario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!